Prácticamente a la totalidad del equipo son primeras opciones. En este sentido estamos muy contentos y muy ilusionados con el equipo. Hemos podido hacer la concentración con el equipo al completo y eso nos permite trabajar al máximo nivel, permitiendo que todo el mundo se conozca tanto dentro del campo como fuera y aprovechar un máximo tiempo. La normativa nos obliga a tener cuatro grupos, aunque para nosotros el equipo ya estaría prácticamente formado con lo que tenemos y tiraríamos a nuestros jóvenes del led plata. Pero la normativa es así, hay que cumplirla y en ese sentido hay que completar el equipo, pero no nos preocupa demasiado. Objetivos muy ambiciosos, pero es lo que hasta ahora nos ha ido bien, que es aspirar a lo máximo y yo creo que eso nos da un punto de esfuerzo y de sacrificio por conseguir cosas y nos da un buen nivel y yo creo que no vamos a renunciar a seguir siendo ambiciosos.